Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. ¿Cuáles son las razones de nuestra alegría? Hay gente que se pone muy contenta cuando gana su equipo de fútbol. Hay gente que se pone muy contenta cuando un plan les ha salido muy bien, con un chiste. Es decir, hay motivos humanos de alegría, pero son alegrías, todos entendemos, pasajeras. Son alegrías de un rato, para pasárselo bien, para echar unas risas. Y de nuevo, Jesucristo, cuando habla de la alegría, no se refiere a ese bienestar emocional. No se refiere a que algo es simpático o gracioso. Vosotros tenéis que estar alegres, sí. ¿Y cuál es la verdadera razón de nuestra alegría? Que nuestros nombres están inscritos en el cielo. Existe un libro, el libro de la vida, el libro de la eternidad, el libro de aquellos que ante Dios viven. Y en ese libro está escrito nuestro nombre. Es decir, que Dios crea el cosmos, crea el mundo. Y al crear el mundo, pensó en que nosotros viviéramos eternamente. En él, en el mundo, pero con él, con Dios. Y por tanto, la razón de nuestra alegría es que Dios cuenta conmigo. Que yo soy importante para Dios. Que el universo estaría incompleto si yo no estuviera en él. ¿Cuánta gente va por la vida despreciándose? ¿Cuánta gente va diciendo, mi vida no tiene ningún valor, no soy importante para nadie, he fracasado, me he equivocado, he cometido los pecados que sean los errores? Y es gente como que se va haciendo daño. Vive en culpabilidad constante y vive en reproche constante. Porque se olvida que su nombre, ese nombre propio suyo, está inscribido en el libro de la vida. Y esa es la razón por la cual nosotros, aunque tengamos pecados personales, aunque tengamos decepciones, fracasos, aunque la vida no nos salga como hubiéramos soñado, sabemos que nos espera una eternidad. Y sabemos que en esa eternidad Dios tiene previsto y está dispuesto a dárnoslo todo. Y claro, por eso, cuando uno hace la voluntad de Dios, la alegría inmediatamente le llega al corazón. Cuando uno hace su propia voluntad, sus caprichos, busca su interés, pues efectivamente nunca acaba de estar contento. Hay un salmo que dice que se alegren los que buscan al Señor. Porque efectivamente solo los que buscan al Señor pueden tener la alegría que nadie puede arrebatar. Los mártires morían alegres. Sí, claro, porque sabían que aparentemente su vida se terminaba aparentemente fracasando y sin embargo les esperaba la vida con mayúscula. Pues nosotros pensemos en la razón de nuestra tristeza. ¿Por qué a veces estoy triste? ¿Por qué? Pues porque no quiero hacer la voluntad de Dios. Porque se me olvida que me espera la eternidad, que tengo una visión demasiado humana y muy poco divina de mi propia vida o de la vida de los demás. Y por tanto, qué necesario es, qué importante es saber que Dios me creó para ser feliz, que Dios cuenta conmigo y que esa es realmente la última y la definitiva razón para que nada ni nadie en este mundo me quite esa alegría que Dios me ha regalado.